Continuando con la edición número 33, en de géneros vamos a tener entonces lo que es el post-hardcore, que vamos a complementarlo en música 101 con una banda de este mismo género. En Paranormal vamos a tener lo que son las bestias pantalones, además en Turismo 101 vamos a dar una vuelta por el Cerro de la Muerte. En Only Games, Plan vs Zombies, yo sé que muchos lo conocen y a los que no pues les invito a jugarlo, es realmente divertido, yo sé que no se van a arrepentir. Y en Otaku vamos a tener el género de los mecas, recuerdan los Power Rangers, entonces vamos a ver un poco de lo que es este género. Ahora los voy a dejar entonces con lo que es el calendario y cosplay. Saludos gente de Cera Indies, somos los representantes de Calendario y Cosplay, mi nombre es Gary Jiménez, compañía de Kenneth Leiva, somos uno de los dos integrantes que han formado equipo de este trabajo, gracias a todos los que nos han seguido. Tenemos también a Christian Rocha, que nos ha apoyado mucho en lo que es la fotografía. También está Viviana Tavia, que ha formado parte importante también del grupo, en sus inicios nos ayudó básicamente en lo que fue la conformación de los grupos para las votaciones. También tenemos a Ingrid Dien, que es parte de la fotógrafa también que nos ha apoyado bastante. En sí el proyecto surgió a partir de una revista que Kenneth tenía en un principio que se llama Todd Cosplay. La revista en sí se enfocaba en lo que era básicamente todo lo que es cosplay, eventos, personajes, conocer un poco de la vida de los cosplayers. A partir de ahí fuimos pensando un poco en desarrollar algo más. Tal vez el proyecto de la revista quedó un poco estancado, pero nos surgió la idea de hacer un calendario en donde se apoyara a todos los cosplayers del país, que cada uno sintiera ese apoyo necesario que tal vez la gente no da realmente. Queríamos ver cosplayers, por ejemplo, con otra calidad de fotografías, que no se ve básicamente lo que son los eventos. Sabemos del grupo Frikizuki, que ha sido uno de los más... los que han apoyado un poquito más este tema. Sin embargo, nosotros queríamos enfocarlo un poco más y sacarlo más adelante en lo que son los paisajes de Costa Rica, por ejemplo, buscar locaciones donde el cosplayer en sí se sintiera cómodo y el ambiente fuera acorde al personaje. Al inicio se formó, por ejemplo, la gente enviaba sus fotografías en donde se elegían grupos, que de ahí fueron saliendo categorías, por ejemplo, categoría individual, categoría grupal, femenino, masculino, y había uno de parejas. Como Gabo les estaba comentando, el inicio fue por medio de este proyecto, que en realidad fue sin fines de lucro, simplemente porque nos agrada la cultura en general, lo que es el cosplayer, el anime, manga, música... Entonces, y queremos enfocarlo como a lo natural, lo que es el cosplayer en Costa Rica. Y como Gabo tenía en aquel entonces la idea de iniciar el proyecto, y yo ya lo había iniciado, entonces Gabo me contactó para hablar sobre cómo fue el proyecto, cómo lo inicié, y empezar un proyecto juntos, que es lo que ahorita estamos trabajando a nombre de Calendario Cosplay. Que a futuro, el fuerte que tenemos pensado es la revista, y con base a este proyecto que se le ocurrió a Gabo, de realizar el calendario. Entonces la gente, por ejemplo, en Facebook, se sintió muy alegre, bastante feliz de iniciar un proyecto así, porque nadie, al menos aquí en Costa Rica, y me atrevo a decir hasta Centroamérica, no... Exactamente, nunca, nunca se había hecho algo así. Y entonces a Gabo lo contactaron desde Colombia a Venezuela. Este, sí, básicamente varias personas querían formar parte del proyecto. Nosotros en sí queremos dar el apoyo a lo que es el cosplayer nacional. Lastimosamente, gente de afuera quería ingresar, pero, como se dice, queríamos dar a conocer el cosplayer de nuestro país, que gente de afuera conociera un poquito de nosotros, que hay verdaderamente gran calidad de cosplayer. No solamente se trata de ponerse un traje porque sí, sino de interpretarlo realmente a cómo es el personaje, y es lo que nosotros estamos tratando de rescatar, un poquito aquí con las sesiones fotográficas, más adelante ya con el calendario en sí. Repetimos, esto no es un proyecto que se va a hacer para sacarle provecho monetario. Nosotros todos lo hacemos de corazón. Las personas que están en el grupo saben realmente a lo que estamos haciendo. Los fotógrafos, Kenneth que nos ayuda mucho en la parte de video, todos estamos comprometidos con la causa de que es apoyar el cosplayer nacional y enfocar, brindarle apoyo más bien a todos los que lo necesiten de esa forma. Mucha gente se ha sentido, como dice Kenneth, emocionada de formar parte del proyecto. Lastimosamente de todas las votaciones solamente se tenían que elegir 12, que eran los que iban a formar parte de los 12 meses del año. Se dejaron muchos por fuera, pero eso no significa que más adelante puedan tener una oportunidad para participar. El tema es abierto para todos los cosplayers y bienvenidos, y gracias a la gente de CEDRE Indie por brindarnos la oportunidad. Bueno, en la entrevista de hoy también tuvimos una sesión fotográfica con Karina Berlocal y su cosplay de Haruhi de Haruhi Susumiya. Y fue muy entretenida por el apoyo de CEDRE Indie, que la verdad se lucieron con todo lo que nos ayudaron, y más que agradecidos con ellos y con todo el gusto en sí de Karina Berlocal. Sí, yo también me quiero despedir agradeciéndole a CEDRE Indie. La verdad, hoy fue algo diferente, nos gustó, nos agradó mucho la experiencia. Te estaba comentando yo, Gabo, que fue un fotoset bastante largo, o sea, duró aproximadamente unas tres horas, y se vio pues el trabajo y el profesionalismo y el empeño que le estamos exponiendo a ambos proyectos, tanto como CEDRE Indie como Calendario Cosplay. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, y esperemos que el contacto con CEDRE Indie sea, que esto sea como la puerta para estar más en contacto con ellos. Yo de aquí me despido, y Gabo, mi amigo también. Hasta luego. Gracias. 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 Próximamente estaremos con la página web. Ya tenemos lo que son los dominios y el hosting para la página. www.paginacalendarocosplay.com Cualquier pregunta, sugerencia, pueden escribirnos también a arte.animartegraphics.com Ahí pueden ver también sus fotografías, hicimos hace poco una galería de retrocosplay, que la gente se entusiasmó mucho y les gustó la idea de ver Cosplayer en su nacimiento, cómo surgieron, cómo se ha ido avanzando un poquito, y cualquier foto o sugerencia, pregunta, lo que desean, pueden escribirnos a esa dirección. Muchas gracias. ¡Systems working! Paginismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!